Por el día en que llegaste a mi vida Paloma querida me puse a brindar Sentirme un poquito tomado Lanzando en tus labios me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas te quise bajar Olvidar que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a dejar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a dejar Te encontrarás en un negro camino Como un peregrino sin rumbo y sin fe La luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas por dicha y clase Desde entonces yo siento quererte Contra las fuerzas que el alma me da Desde entonces paloma querida Mi pecho he cambiado por un paloma Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a dejar Yo no sé lo que valga mi vida Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a dejar Claro que sí paloma querida En la voz del señor De acuerdo a la mujer De acuerdo a la mujer Obviamente Pero yo solo se le loopo Lo que valga Por ejemplo Yo no sé lo que valgaizzou